alabado sea Jesucristo fuertes aplausos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que está presente en esta preciosa noche que Dios cano bendecirle al ministerio que Copa Kikotemala en esta preciosa noche que toque que Kikotik Pajnamam que el Agubiri Dios canalo presencia de Dios a través de las alabanzas a través de el Kikín tocar el instrumento que Dios cano bendecir cada chico que amplios fuertes aplausos para animarlos can cantar esta preciosa alabanza bienvenido a este grupo de Cristo Aleluya ¡Suscríbete al canal! Ejébete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal Bájame la mano a tu hermano fea Bienvenido a este grupo de Cristo A este grupo que alabas de Dios Y tu corazón que es como el mío Dame la mano a tu hermano fea Dale la mano Dale la mano Dale la mano a tu hermano fea Dale un abrazo Dale un abrazo Dale un abrazo A tu hermano fea Música 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 ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Dios! ¡Que viva Cristo! 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 ¡Viva 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 Cristo! Gracias.